¿De quién es ese burro, amiguito? De una tía mía. No sé, no sé qué hay. ¿Cuántos blocos más o menos caigan ahí, amigo? ¿Uncena? ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Qué tiempo tiene ese burro haciendo eso? Mira para acá. ¿Qué tiempo tiene ese burro pegando blocos? ¿Está fabricando usted para allá? Sí. ¿Cuántos años de edad tiene ese burro? Un burro. ¿Y tú no crees que eso es un crimen? ¿10 burros o un burro? Ay, no, 10 burros. ¿Cuántos blocos tiene? No le pese eso ahí. ¿Y ese? ¿Tú lleves ese solo? ¿Te pese a ti ese? No. Móntate el sello, a ver si es bueno. Móntate el sello ahí también. Dale, dale, dale. 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 Dale, dale, dale. Por causa del hombre, miren. Miren hasta dónde tiene que subir ese pobre burro, vea. Con seis blocos. Miren. Dale, dale, dale. 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 Digo, hembra, ¿verdad? No, ya hay, yo no estoy sin grabación, así que. Lo que tienen que hacer es, ah, yo sí. Miren mucha gente para allá arriba. No, yo soy. No, yo sí. ¿Bueno? Y la conciencia del ser humano Entonces ustedes tratan animales así De esa manera ¿A el burro le toca subir todo eso? Sí Ay pobre burro